Hace dos años, cuando el banco de leche me cedió la donación de leche materna en duelo, recién muerto mi hijo Marco, acedí sin dudarlo. Pero cuando llegué a casa me resultó más difícil de lo que pensaba, porque anímicamente no estaba bien y me costó. Lo que pasa es que luego empecé a pensar que gracias a eso íbamos a ayudar a otros bebés que lo necesitaban y le íbamos a sacar adelante. Y eso me dio bastante paz. Me disgusté mucho cuando al mes tuve que dejarlo porque ya no me salía más leche. Pero bueno, con el tiempo empecé a pensar que aunque la donación no hubiera sido mucho tiempo, fue suficiente para poder ayudar a otros niños. Por eso, ahora que estoy embarazada otra vez, pase lo que pase, sé que voy a volver a donar leche al banco, porque sé que mi hijo Marco estaría muy orgulloso de lo que hicimos por otros bebés. ¡Gracias! ¡Gracias!